Con esta es como la décima vez que nos reencontramos en la misma calle. Es una condesa polaca. Prunzyskiav. Es un joven empresario latinoamericano que no tiene títulos de nobleza. Mucho gusto, Isolda Prunzyskiav, de Polonia. Yo soy Gonzalo Mejía. Entiéndelo de una buena vez, Isolda. Fui muy clara contigo cuando te hablé de la idea de conseguirte una persona que estuviese a tu altura. Y te aclaro, hija, tu Romeo no es noble. Me llegó una carta de Colombia. ¿Te vas? ¿Te vas a ir? Quiero anunciarte que muy pronto volveré para estar ahí contigo. Yo sé que todavía guardas la esperanza de que aparezca ese joven sudamericano. Qué ridícula es la de este plebecho. Increíble está donde ha llegado la condesa Olga. ¿Gonzalo? Isolda, ¿cómo estás? Me llevarás en ti, aunque no quieras. Me llevarás en ti, la película, estreno octubre 24.